¡Suscríbete al canal! 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 y ya le puso 1-0 al sitio es el código binario 1-0 que número es el 1 es el 2 sería el 2 porque el 0 es 0 luego el siguiente es 0 y el 1 valdría 2 entonces es el 2 entonces ahí está 1-0 la fiesta de aniversario y pues entran a 1-0 porque tenemos sobre todo la información destacando la información pero además de eso están este tipo de invitaciones a eventos, a conciertos a mil cosas bueno, a 700 la introducción más extendida de la historia es primicia nunca había habido una tan extendida como la nuestra vamos a lo que sigue ah, tenemos noticias primera noticia un hombre déjame buscar espérate que estaba conmibita aquí no, entonces es mi culpa Sonia acaba de revelar el precio de las microtransacciones de Gran Turismo 6 tú compras créditos para actualizar o comprar nuevos vehículos por ejemplo un Mini Cooper 1.3i cuesta 18,320 créditos mientras que el Jaguar más caro el Jaguar XJ13 cuesta 20 millones de créditos es opcional como puedes ganar los créditos y jugar el juego normalmente como era la intención el contenido los precios de contenido descargable son los siguientes 500,000 créditos te cuestan 5 dólares un millón de créditos son 10 dólares 2,500,000 créditos son 20 dólares 7,500,000 créditos son 50 dólares y 7 millones de créditos son pues alrededor de ya 70 dólares pero ese paquete solo es para Europa y el Reino Unido nada más entonces el Jaguar que te cuesta 20 millones de créditos te terminaría costándote pues alrededor de 200 dólares a ver si necesitas 20 no, 20 dólares 20 dólares el Jaguar ¡Mi Jaguar! Peter Cladworthy de 19 años compró una foto de un Xbox One por 730 dólares en Ebay Peter entró a una subasta en la que se decía foto del Xbox One con FIFA también en foto cuesta y empezó a pujar alguien puso un autobit para obligarlo y llegó a los 730 dólares y de repente le llegó por correo una foto con lo del Xbox One que entonces decía gracias por tu compra entonces este tipo tan indignado y apenado por lo que le había sucedido con todo y su gran pena se volcó a redes sociales y publicó lo que le había sucedido contactó a Ebay Ebay motivó al vendedor este le dijo que había sido legal la transacción pues sí porque había puesto foto del Xbox One pero bueno este quedó como el hazme reír pero la historia tiene un giro bonito le regalaron una consola al final de cuentas entonces bueno ¿quién se le regaló? Microsoft supongo que Microsoft ah y se me hace que ah no el British Retailer CEX o la tienda inglesa CEX no sé cómo hace nunca la vi de mi vida le regaló una consola gratis entonces bueno le costó 730 dólares la consola que era lo que había hecho a final de cuentas pero bueno la cara de piedra ahí no le devolvieron la lana no o sea el Ganon fue el de la foto decía foto del Xbox One sí pues no era su culpa a mí me pasó con Ebay lo más caro que he comprado en Ebay fue un disco de 80 libras de Natalie Bruglia de Natalie Bruglia así es ¿de 80 libras? me costó 80 libras sí 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 no apenas apenas me empieza a cicatrizar el Aníbal hermano apenas y eso que eso fue hace como 15 años ¿y por qué pagaste tanto? ¿por qué pagué? ¿lo tenía en su coche o qué? no ahí te va lo que pasa es que estaba a punto de salir su segundo disco yo era muy fan de Natalie Bruglia lo soy todavía no me apena no me avergüenza entonces iba a sacar su segundo disco que se llamaba White Lily's Island y empezaron a circular los radio samples que son los ejemplos para las estaciones de radio y pusieron en Ebay 2 uno con el sencillo nada más que era That Day el primer sencillo del disco y el otro con el disco completo que de hecho sí es una rareza porque los arreglos son diferentes y tiene dos canciones que el disco final no trae ok pero bueno estaban precisamente vendiendo eso en Ebay y ese disco el disco completo lo vendían en 20 libras entonces yo me metí a Ebay ¡ay! lo tienen y va a durar ya es el último día de la subasta entonces me metí a hacer un beat que es como la puja ¿no? entonces me metí a la puja y nada pues ¿cuánto le subo? pues 23 libras ¿no? más 3 libritas pum y sale fulano de tal le metió a 24 libras pues 28 ¿no? sí el mismo fulano de tal 29 yo no pues no pues 30 el mismo fulano de tal 31 esa cosa se llama autobit que no es ¿tú pones tu cantidad máxima? no está ahí o sea él siempre dice siempre a cualquier cantidad de cualquier puja súbele un dólar o un peso o tú tú lo programas ¿no? pero cuando llegue la apuesta a 70 dólares ahí le paras ya no pones nada y lo dejas y te vas a vivir ¿no? mientras el idiota de Densho está ahí 65 66 tiene autobit ya déjalo y de repente ya había como 4 personas y ya no le piques ya y muere no vas a ganar no hijo de su 80 a ver hasta dónde le puso el hijo de su y pum 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 72 73 y ya tenía así como a 10 personas atrás de mí ya ya déjalo no hijo de la ching pum 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 no no eran 80 eran 90 y así en 89 así hijo de pum 90 ya no hay beats ¿no? gané 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 sí el tuyo es el disco es tuyo sí y mira yo no le puedo reclamar a IBI por mi idiosia ¿no? por no detenerme a tiempo entonces ¿pero es un disco así un verbo a ti quemado? no sí tenía una fundita de papel una fundita bonita y el disco ahí lo tengo luego se los traigo y ya y por otro lado ¿de qué? ah de Gran Turismo y las microtransacciones ¿qué onda con sus millones? ya hay unos nuevos créditos ¿no? les dije una devaluación que le bajen tres ceros que le quiten tres ceros ¿no? esos créditos porque pusiste bien cañangas aquí no sé cuál era la intención yo creo que es como para hacer sentir a los que juegan Gran Turismo que pues este pues los coches le salen igual de caros que en la vida real ¿no? o sea tú no te comprarías un coche de cuatro dólares a mí me voy a comprar mi Jaguar de cuatro dólares no que te cueste veinte millones de créditos ¿no? así como vean porque yo sí puedo comprarme algo de veinte millones de créditos ¿no tendrá que ver un poco con paridad de yen que el yen sirve así de miles y miles? no pero por ejemplo cinco dólares son este cinco mil yenes ok no más o menos entonces pues no suena tan tan cañón ¿no? son como veinte mil créditos los veinte millones o doscientos no sé ahí perdimos soy bien tonto para eso habrían puesto lo más simple yo creo ¿no? te digo pero la simpleza pues yo creo que causa menos impacto y Gran Turismo ¿qué? Gran Turismo 6 pues ahí está para competir ya con Forza es para Playstation 3 ¿no? Gran Turismo 6 para Playstation 3 híjole es que esa es la parte donde donde ya la comparativa entre Playstation y Microsoft a la hora de ir a la tienda a comprar pues no pues para o sea que preguntes ¿no? quiero uno de coches chido no pues este está bien chido Gran Turismo 6 y está Forza 5 ay pero ¿qué tranza? no pues los dos te cuestan mil baros nada más que este es para el Xbox One y el Playstation 3 y bueno pues si ya tienes Play pues te aguantas pero como que se siente que te quedas ¿no? en la o sea que te esté compitiendo un juego de anterior generación ahí es difícil para Sony y yo no estoy cuestionando la calidad de Gran Turismo 6 debe ser un gran juego siempre lo ha sido ¿no? pero yo de lo que hablo es el impacto entre la gente entre los que apenas van a adquirir una consola que es un factor importante que en las tiendas precisamente este de que yo siendo Sony pues yo lo hubiera sacado para Playstation 4 y ya ay póngale una capa de textura y ya ¿no? lo que sea pero necesito tener lo mejor para competir en el arranque ¿no? en el arranque pues ahorita Sony se está quedando atrás en el sentido más básico de la competencia que son los videojuegos el esencial ahí se está quedando atrás anuncian Destiny para septiembre que efectivamente no es exclusivo de Playstation pero que sí va a tener mucho contenido lo va a tener contenido exclusivo para Playstation va a salir primero en Playstation 3 y Playstation 4 ajá pero ajá son esas cosas que al final no influyen tanto como Titanfall que es un exclusivo de Xbox One que es un juegazo Titanfall y yo creo que si debió competirle pues con Destiny ¿no? sí por otro lado a mí me da mucha más confianza que Destiny llegue en septiembre porque le está dando Sony yo creo que el tiempo suficiente a Bungie para que pula el juego ¿no? y que ahí fue donde Microsoft la calabació ahí fue donde mató un montón de estudios un montón de proyectos precisamente por la sácale sácalo ya sácalo ya sácate otro Gears no pues espérate ¿no? sí entonces ahí fue donde tronó también a Bungie Microsoft ¿no? y lo sacas y ya te está haciendo el otro y así de no sabes qué maestro párale párale a tu trailer ya este es el último en el que habíamos quedado y con tu compas ¿no? y entonces ahí yo espero que Sony esté haciendo lo opuesto así de ah no ¿te vas a tardar más? no importa aunque me vaya mal por no sacarlo al mismo tiempo que Titanfall bueno pero es el caso de Polyphony Digital ¿no? y de The Last Guardian que desapareció por completo pero que ahí dicen que ahí sigue ¿no? Sony sí como que sí tiene esa eso es Gran Turismo 6 qué maravilla ¿no? en la luna mira qué bien bueno pues es un poquito el caso ¿no? que dicen te vas a tardar más órale échale échale ¿no? y finalmente salió Gran Turismo 6 cuando ya había salido el Playstation 4 ¿no? ajá pues son los riesgos que corren no sé ustedes cómo los vean pero aunque al final no importa para cuál consola lo compres todos tenemos todavía nuestro Playstation 3 justo creo que ahorita tenía una nota guardada y creo que es válido mencionarla empezó a surgir un rumor de sobre que podías activar el modo de desarrollador en tu Xbox One y a través de este modo de desarrollador podías hacerla compatible tu consola con juegos de Xbox 360 ah y que está tronando varios Xboxes sí sí ya salió un comunicado bueno una advertencia de me John Nelson que es como el gran vocero de Xbox que dijo que la gente que sí está ese modo de desarrollador en un Xbox One pero que no hay manera de hacer compatible una consola con la otra es arquitectónicamente imposible esa compatibilidad si es que no se pongan a hacer lo que los videos les dice de meter un código no va a pasar nada nada más van a dejar la consola bloqueada entonces es muy importante que no más no le metan a eso sí es el rumor que funciona pero no no funciona no hay manera de que sean compatibles así es dicho lo cual vámonos con lo siguiente mis amigos y bueno tenemos un invitado especial el día de hoy a The Flying que pidió esta introducción de formas de amor especialmente no sé por qué hola lanchas ¿cómo estás The Flying? yo muy bien llegué llegando volando oye pero ¿por qué formas de amor? me gusta calor ¿en serio? ¿no te da pena decirlo The Flying? no pero sigue ¿qué es lo que te gusta de calor? me gustan las chavas oye viste cuando salió María Caruna salió un H ¿no? ¿en cuál fue la que salió en Playboy? ah no sabía salió en alguna de esas es que sabes yo para poder cuando veo esas revistas pierdo mi curvatura y me imagino que tampoco puedes cambiar las páginas no imagínate me quedo viendo hacia el techo no ah perdón oye ¿qué opinas de Claudio Yarto? ah Claudio Yarto es un gran DJ ¿sí? ¿ha seguido su carrera? sí ¿qué ha sacado reciente? pues cuando fue DJ Joe sacó un disco que se llamaba DJ Joe y ya oye y luego hizo la voz de un perrito ¿no? ay de un perrito ah sí de chichas trick track oye no te alcanzo a ir bien con el desastre que traes aquí ¿le puedes bajar un poquito a tu computadora flying? ah ya quedó ahora sí ¿de qué vamos a hablar hoy lanchas? pues no sé tú venías a presentarme algo ¿no? no no yo no tengo nada que presentar pero tú dijiste que querías no yo solo yo solo vuelo y recojo personas les caigo así de ya nos cayó the flying la voladora oye pues muy bien ¿no? sí por cierto le quiero mandar un saludo a todas las personas que preguntaron dónde podían adquirir una figura parecida a mí ya los mandé a la página donde pueden encontrarlo ahí Densho les puso gracias o puedes quedarle de American Express y segurito apareces no American Express es un compadre mío el centurión de American Express y yo tenemos una profesión similar pues déjame la short un poco porque ahí ahí está muchas gracias es que estaba viendo a Maya Karune si me entiendes ¿no? yo te entiendo de la nueva generación ¿cuál es tu opinión? ¿cuál es la canola la que más ha emocionado de Flyle? la consola que más me ha emocionado de nueva generación yo creo que es el Nintendo 3DS ¿sí? sí me gusta Zelda me gusta A Link Between Worlds ah qué bien sí es un juego muy interesante ¿sabes? sí oye ¿no te cuesta utilizar las palancas y los botones al mismo tiempo? bueno en realidad no tengo brazos no tengo manos con la colita con la lengua ¿con la lengua? sí, sí sí pero está un poco seca ¿sabes? oye ¿cuándo hablas por teléfono cómo la haces? ah uso el manos libres ¿y las pantallas táctiles no te están costando? no para nada no, no prefiero la pantalla táctil sí y me imagino que Kinect todos los comandos de voz han sido increíbles para ti oh es una maravilla es una maravilla yo llevo a mi casa y está el Xbox One y solamente le digo Xbox One Home y me lleva a casa imagínate si Dorothy del mago de Oz hubiera tenido un Xbox One le hubiera dicho a Kinect Xbox casa y lo hubiera llevado a Kansas de regreso imagínate no hubiera habido película no hubiera habido necesidad de tanta tontería oye ¿no has tenido problemas para entender? ves que han dicho que mucha gente no le funciona cuando llegan y dicen Xbox One y no se siente ¿qué es lo que no les funciona? ah no les funciona el aparato porque imagínate llegas con tu esposa y no te funciona el aparato dice oye tú me prometiste que íbamos a jugar Dead Rising 3 y si no te funciona pues quedas mal no pues tienes que hablar con entereza con seguridad proyectar la voz hacia el frente no hacer no ser tímido ¿no? llevar la timidez a un extremo donde no le hablas directamente al Kinect pues ahí sí es un problema que tienes que resolver con un profesional tienes que dirigir la voz hacia el Kinect y ser muy claro ok Xbox exigir lo que quieres espérame Xbox eh eh como dices no dices no espera dices Xbox iniciar sesión y adivina que pasa inicia sesión pero si eres tímido y te cuesta hablar con las chicas por ejemplo y tienes esa misma actitud hacia el Xbox y dices no te va a pelar así como las chicas no te pelan el Xbox tampoco tienes que tener una actitud espérate tienes que tener una actitud de seguridad eso es lo principal ahora sí a ver estás hablando de muchas cosas primero estás hablando de la esposa y de las chavas platina eres casado tienes hijos ah no 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 absolutamente no y no no hay problema yo estoy ahorita en una etapa de mi vida donde estoy conociéndome estoy experimentando cosas estoy viajando mucho entonces estoy disfrutando mi vida como es voy a fiestas una vez fui a una fiesta le di un beso a una cumpleañera a la cumpleañera se lo di de lengüita mira así oh sí entonces pero no hay compromisos yo no tengo ataduras yo soy un alma libre por ahora pero no te parece que esos son pretextos el típico no no ahorita no ando buscando a nadie estoy conociéndome estoy experimentando no se te hace un poquito no no absolutamente no no y además eso me da la libertad de poder caerle a las personas que tienen deudas con la vida misma ok que de repente cometen errores a lo largo de su vida o en una en una situación en particular pues no no tienen el procedimiento adecuado se equivocan y eso provoca un error que que puede costarles perder el centro y ahí es donde llego yo yo les caigo a esas personas a las que cometen los errores cuando algo sucede algo grave y ahí yo caigo entonces llego volando por los aires ok así y ellos voltean al cielo y dicen ya nos cayó the flying y yo voy y que tranza y me los llevo así como falcor se llevaba a trello y a bastian por los cielos cantando y así la historia sin fin me encanta me encanta te gusta ya que se fue de un show tenemos que cambiar de sección vamos a hacer un hands on yo puedo jugar y tú puedes ir un poquito platicando pues claro si adelante sin problema si me parece vamos a lo que sigue a ver the flying tengo varias opciones que te puedo enseñar a ver mira podemos jugar proteus spelonky lone survivor tú eres spelonky yo soy spelonky a ver podemos poner spelonky ¿te parece? me parece bien oye moped ¿cómo luzco frente a la cámara? ¿estoy bien? ¿estoy derecho? guapo muchas gracias prometo no caerte pronto ya que tú no me puedes camarografear a ver no si puedo como no aunque lo voy a hacer con la cola si entendiste voy a usar la cámara con la cola pero lo digo de verdad ahora si me hice reír a mi mismo a ver espérame tantito está caliente a ver ahí está ¿te parece bien ahí? ahí está lo estoy haciendo bien ¿cómo lo estoy haciendo moped? no puedo monitorearme ah maravilloso espérate que estoy bien piedra ahí está sí el playstation vita es una gran consola ahí estoy oigan necesito ¿saben cuál es uno de mis juegos favoritos? metal slug metal slug me parece un juego increíble pero yo lo tenía para playstation portable y jamás lo pude recuperar lo perdí en el pesero entonces sí de hecho fui le caía a un chofer que iba en exceso de velocidad se subió a la banqueta y provocó un accidente entonces justo cuando estaba virando y se estaba volteando el microbus él me invocó dijo oh ya me cayó the flying y efectivamente llegué por él y justo en ese accidente perdí mi metal slug entonces quería pedirle al auditorio si quieren venderme un metal slug yo encantado se los compro para playstation portable me encantaría recuperarlo oye ¿qué opinas de snake de la serie de solid snake? ah solid snake solid snake es un personaje bastante interesante ¿sabes? hasta donde sé es un clon de liquid snake ajá pero ah ya me están corrigiendo los smart haces voy a ir por ustedes no se preocupen es un clon de big boss y es lo único que sé el videojuego me parece increíble con la narrativa y los videos pero pero me ofrece más acción otro tipo de juegos ¿te gusta spelunky? me gusta spelunky sí claro no sé de qué se trata pero suena bien entonces me gusta así se empiezan las relaciones tú no puedes decir bueno no me gusta porque no lo he probado te tiene que gustar desde el principio es como el aguacate ¿sabes? el aguacate mucha gente no lo tolera no le gusta pero no lo ha probado es también como el betabeli las habas al vapor ¿te gustan las habas al vapor? a mí me encantan las habas al vapor tú tienes un bote completo de habas al vapor y yo me lo puedo comer de un solo golpe me encantan y muchas personas no saben apreciar la magia de sacar un haba de su pues de su ¿de su qué? ¿cómo se dice? de la pijamita que usan las habas es un pellejo me agarras confianza moped eso me lo enseñó muy picarón eso me lo enseñó un abogado fui por él la semana pasada sí aunque por cierto la reforma fiscal viene dura viene gruesa el año que entra ahora sí le voy a caer a mucha gente con la reforma fiscal ¿eres persona física? soy persona moral ¿sabes? de flying soy una sociedad cooperativa ¿sabes? ok así es pero ¿qué más tenemos? tenemos saludos ahí estaba la chava y se me fue estás jugando espelonqui me parece muy bien no, pero no estoy viendo nada voy a mandarle saludos esta es la lista de personas por las que tarde o temprano voy a ir a ver espérame tantito porque ah mira voy a ir un día de estos por por Brendis por Majorlin Mark Quinto y Monohet también ok voy a ir por Julio Rivera por Meli Corazón ah Ángel Sánchez es es tu homónimo ¿es mi homónimo? es tu homónimo sí porque no eres tú no eres el de la foto ¿sabes? el de la foto tiene cara como de que está estudiando en la facultad de ingeniería de la UNAM y tú parece que también estudiaste ahí yo estudié en la facultad en ninguna facultad en el TEC de Monterrey en el TEC de Monterrey sí vaya ¿acaso tus papás tenían un puesto en la central de Abastos? híjole me acabo de romper la sauce no, no lo tenían lo teníamos en en otro en el de Coyoacán déjame darte un beso dame un beso oh sí también le mando un saludo a Pedro Espinosa a Evaristo también Alejandro Ramírez que le hizo una entrevista a Denshow sobre Red Bull Metagames entonces Alejandro Ramírez compartió el video con todos a Chad Santos Chad Santos le mando un saludo porque él habla de mí él dice que The Flying es el Pepe Grillo de Denshow ¿qué opinas de Denshow por cierto? ah Denshow es un gran tipo ¿sí? no saben qué divertido es ah por cierto fui por él el fin de semana pasado él estaba en un centro comercial estaba en Plaza Universidad acompañó al Mandy a comprar su Xbox One y cuando regresaron ah Mandy ya es Xbox One ya lo tiene ya lo tiene entonces regresamos al auto y bueno ellos yo todavía no había llegado porque no se había dado cuenta todavía en ese momento que había perdido las llaves de su coche las buscó por todo el centro comercial y justo cuando aceptó que había perdido las llaves regresó al automóvil y dijo lo que tengo que hacer es ir a mi casa por la copia de las llaves y en ese momento llegué yo ok cuando llegó a su mente pues el momento de claridad él se dio cuenta que las llaves de su casa estaban adentro del coche entonces llegué yo volando y le caí me la alcancé así mira me dio un placer llegar por él y que él mismo me dijera porque todos dicen lo mismo cuando yo les caigo ya me cayó The Flying y llegué y le caí ¿a poco no está encantadora la anécdota? está buenísima es buenísima pero creo que ya llegó el momento de decir adiós llegó el momento de decir hasta la próxima ¿acaso no estás de acuerdo Itzy? sí está de acuerdo Itzy aquí está haciéndome el paro no, no se crean no estoy albureando me está ayudando con la cámara porque sí lo estaba haciendo con la cola un poco incómodo ¿saben? oh sí Itzy eres encantadora muchas gracias Muppet prometo no ir por ti pronto Alberto ¿dónde está Alberto? levanta la mano que no te veo es que estás detrás de la columna creo que voy a ir por ti la semana que entra estás en mi lista Lanchas fue un placer arsánchez arroba 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 no tengo twitter no lo crean no lo crean y si sí no sean culebros no se roben esa cuenta por favor porque probablemente la vaya a usar y sin más ahora solo les digo stay token oh qué interesante